Este año, bueno, pues ahí le tenemos, tú de izquierda, yo de derecha, con música de Eugenio Cheza, geni, componente precisamente de la comparsa de Martínez Ares, guitarra. Pa' que te dé una alegría, venga, 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 pepa, que no muerdo, échate pa'l lado, tú pa' la izquierda, yo pa' la derecha, alejao, 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 qué bonito es el amor, qué bonito es el amor cuando se tiene esos 20 años, ¿verdad? ¡Ay, que te quiero, cariño! ¡Ay, qué bonita eres, te como toda la cara! Te quiero, cariño, pero a ver si me ayudas con la casa y con los niños. Yo también te quiero. Y quitando a los padres, los amigos y los partidos de fútbol, pa' mí eres los primeros. Pepe, lucha, todavía te quieres, todavía no. No es lo mismo con los 20 que con 40 ni con 60, que cuando los años pasan se van teniendo las diferencias, que como no se mantenga la llama arriba se apaga todo. Esto te ha pasado a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, adiós, o tú no sabes que es el amor. Cariño, anoche soñé contigo, no quería despertar. Sí, te escuché y decía, dame más, dame más, dame más. Y aquí está el tío, a mandar. Cariño, anoche soñé que para el fin del mundo faltaban 10 minutos, tú que harías en un tiempo tan breve. 10 minutos, me haría el amor. Y los otros 9. Pepe. Pepe, escucha. Anoche durmiendo, menuda pesadilla estarías teniendo. Me estabas asustando. ¿Y quién te dice a mí que yo estaba durmiendo? No los minutos, no los 20, que con 40 ni con 60, que cuando los años pasan se van teniendo las diferencias, que como no se mantenga la llama arriba se apaga todo. Esto va a pasarte a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Si no lo que es con el caso a mí, que abierta mi cigota, con la batalla en pijama, y por si en Cádiz no quedará sitio, nos hemos traído puertas hasta la cava. Nos vamos a Murcia el domingo, vinimos antes de ayer. Para estar aquí tantos días, tuve que venirme con mi mujer. Para estar aquí tantos días, tuve que venirme con mi mujer. ¡Qué bien lo estamos pasando! ¡A la que ver! Y todavía no se va la cabeza. ¡En Cádiz con mi mujer! ¡En Cádiz con mi mujer! Es velado el misterio, se lo está pasando muy bien en Cádiz con su mujer. Hemos hablado de genicheza, pero el autor de la letra es Francisco Javier Sánchez. ¡Sánchez! El pasado año, el circo de la sombra, aquellos famosos presos que se encontraban en Soto del Real. Y el anterior, los cortadores de jamón. Muy chula, muy original me parece el tipo, la idea y cómo se presentan en escena. No son las primeras camas que vemos en el escenario. Y ha habido otras agrupaciones también que nos han traído el cuarto y todos sus aviones. Pero bueno, está con los matices de aquellos de los lados, de la izquierda, de la derecha. En la punta prensa tenemos uno individual, ¿eh? Claro. Ya no. Ya tiene acompañante. Eso es. Yo soy del Real Madrid. Porque es el pluma señor de Tostaña. Hoy yo va a joderte a ti. Me he hecho culeña si no damos caña. Mi niño ha salido a mí. Es delantero y si falla le grito. Ay, por Dios, qué vergüenza, árbitro sin vergüenza, échale mierda al pito, papá, hoy me ha dicho, oye papá, qué vergüenza me da, cuando te puso en la cara, gritando y gritando, te soy sincero, papá. Papá, ya no puedo aguantar más, no sabe respetar, ni a mí ni a mi compañero, papá, yo ya no quiero jugar, lo siento de verdad, hay que ser más caballero, hoy en la grada está, del árbitro papá, su novia y su mamá, por tus insultos llorando, y en otro equipo niños son, con otro padre y otra camiseta, niño jugando, que ven que su papá se sabe comportar, y que ya le lo pierda, no la va, tirando. Paso doble muy al tipo y a los tiempos que vivimos, donde, bueno, de vez en cuando vemos esos comportamientos en la grada y en el campo de los padres y familiares de chavales que practican fútbol, chavales y chavalas que no son precisamente los más ejemplarizantes. Vemos en primera línea estas parejas que están en estas camas de matrimonio de tres generaciones distintas. Nos dicen que recuerdan un poco a escenas de matrimonio, ¿no? Era el personaje de la serie esta, ¿no? De televisión, parece. Y cuidan detalles, por ejemplo, en las mesitas de noche vemos a la pareja que es un poco más veterana, ese despertador, ¿no? Que conocíamos. La intermedia, ese que venga ahí, este es el de los más veteranos, ¿no? La decoración. Y, por supuesto, los más jóvenes tienen su iPad. O iPad o tablet o... Ahora mi niño el mayor dedica el tiempo a lo que le interesa Se pasa el día el cabrón viendo mujeres, hombres y viceversa Y mi otro niño menor No va a ser rico, es muy puñetero Quiere ser un youtuber Ahí se gana dinero Fue por eso lo tuve DJ Unos sueñan ser DJ Y a otros lo veré Y a otros lo veré Para sacarse en el gimnasio Para ser famosos Siendo tronita A otros hijos lo veré Cumpliendo dieciséis Con futuros conformitas Seré Influencer y saldré Da igual lo que estudié En programas y revistas Quien va a ser un autor Un juez o un profesor Quien será un buen pintor Montanero o periodista Las profesiones que vendrán No necesitan de mucho talento Solo un inventor Que la tele dará Y el joven soñará Con ser con esa gente Que vive En el cuento Caso doble crítico La juventud actual En la que preferentemente Tienen sus miras puestas En profesiones Bueno, como han comentado En las que viven del cuento Pues la opinión De los autores Y de la agrupación Fíjate, pateta El forillo ¿Ves, Miriam? El cuadro impresionista Partido en tres Con cada personaje ¿Tú en cuarte ves, Enrique? Hombre, yo ni joven ni viejo Ni chicha ni limonada En el de en medio Ni de izquierda ni de derecha Yo siempre Tú sabes, en el medio Esto para salir a la calle ¿Habrán venido haciendo pasacalle, Enrique? Habrán tardó un poquito Pero lo mismo Nunca se sabe Se puede articular la cama Para hacer pasacalle Nos recordaban los amigos También por Twitter Que ya estoy yo acostado Fue también una agrupación Que venían con las camas incorporadas Muchas gracias Que estáis Siempre ahí pendientes Mira, nos dice Paloma Que el segundo por la derecha Es Moigomar Que ganó el concurso De cantautores del Pai Pai Por fin en pasapalabra Ha caído el bote Casi doscientos programas Afrando el que lo derrote Ha durado el chaval más que un tantamudo con el Quijote Y luego están los del bus En otra cadena Ya llevan un año y medio Los lobos con racha buena Aun sin el de la barba Menuda pasta los tíos llevan Veinte años lleva Ya cuéntame Y gran hermano también Ya casi veinte yo tengo Y casi diez más de cien Y el que más dura Sin que lo echen Es Jordi Hurtado Y el que menos sin duda Fue Lopetegui Que no ve al hombre Lo que ha durado Este año estoy nervioso Porque en el teatro Follo Falla 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 Duérmete ya y te calla Duérmete ya y te calla Tenemos ahora en casa Un aparato Su nombre es el de Alexa En lista de campeonato Tú le haces una pregunta Y ella contesta de inmediato Alexa enciende la luz Y la luz se enciende Alexa apaga la tele Y lo hace inmediatamente Y le ayuda a mi hijo Con los deberes Pues todo lo entiende Alexa necesito comprar Una pulsera para dar Y Alexa sí sin pensar Me dice Véame llamar Alexa quiero pedir Una pizza primavera Y me ha dicho Alexa no te preocupes Que hay quien es pisa La primavera Este año estoy nervioso Porque en el teatro Follo Falla Follo Falla 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 Duérmete ya y te calla Y tú Duérmete ya y te calla Me dice mi mujer Que me dio nada Que nosotros estamos los jóvenes O sea que yo donde ya esté Allá que voy Bien tirado ahí Bien tirado ahí A la guasa A la guasa Ahí del público Porque van a darse un besito Jorgorio en el respetable Sí Estribillo ahí jugando un poco ¿No? Con el teatro Pues ahí tienen esta agrupación Que nos llega desde Murcia Desde la provincia Una localidad Venia Han Con un tipo muy llamativo Que recuerda como bien decía Miriam Aquella comedia Esas escenas de matrimonio Sí Nos lo han chivado por Twitter La verdad es que yo al principio Pero sí, sí Tiene toda la razón Las tres generaciones Sí es muy similar Está inspirado en aquello Bueno pues vamos a ver Las historias del cocurrí Todas las parejas Se encienden con palabras Aunque con una mirada Puede cambiar Cuando ella te dice Si mírale a la cara Que igual significa no Y que no sabes escuchar Si el hombre pregunta Cariño ¿Qué te pasa? Y ella te contesta Nada Se va a liar Eso significa Que a ella le pasa algo Y que esta noche Te va a quedar sin follar Yo te voy a explicar Lo que significa Lo que ella te dice Lo que significa Yo te voy a explicar Lo que significa Lo que ella te dice Lo que significa ¿Estás dormido? Significa que si estás dormido Te despierta Y me escucha ¿Sí? No se ha creído No se ha creído Nada de nada Estás toda esta noche Muy cariñoso Si te acerques No le apetece nada ¿Me quiere? Te va a pedir algo Pero ¿cuándo me quieres? Y cuenta mucho dinero Yo te voy a explicar Lo que significa Lo que él te dice Lo que significa Yo te voy a explicar Lo que significa Lo que él te dice Lo que significa Mira que está guapa esta noche Quiere lío Cariño le necesito un masaje Quiere lío Cariño yo voy a botarme ya Quiere lío Cariño quiero lío Ahí no te engaña Quiere lío Lailo 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 No hay muchos sitios Y ninguno es para mí Dos espacios para bricocicos Vuelto 20 en la casa Y resulta que ninguno es para mí Si sigue así Si sigue así Yo se lo voy a decir ¿El qué? Que a mí Aunque tú me dejes un rinconcito Para echar tralla Con eso tú me haces muy feliz Por aquí Por aquí o por allí Solo un rinconcito chiquitín Solo un rinconcito chiquitín Esa estantería Solo es para ella Igual que el pensero Que también va a ella Tan solo, tan solo Yo tengo un cajón Y como te descuide Queme tu negredón Papepa, pepa Papepa 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 Papepe 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 el culo, porque eso te guste a mí. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, pues vas a tenerme el cudo hasta que vuelva Antonio Martín. Ella le pidió que la llevara al fin del mundo, pero comió a bichuelas, no tenía el cuerpo para nada, se lijaron un segundo. Somos dos y yo no he sido, ya sé que lo ha sido, que decía que para mí, ha hecho casi ruido. Se ha movido la manta, los pedos no se aguantan, lo que no se aguanta es el olor, que aunque no haga ruido, ya llega el vecino. Sevillana explicativa de las diferentes perspectivas de comerse en la cama, según la edad y según la edad. ¡Ay, que te como, te como, que hay que te voy a comer! Cuando se tiene 20 años, te come todo lo que te den, te come todo lo que te den. ¡Ay, que te como, te como, que hay que te voy a comer! ¡Ay! Comienza los 50, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, apenas queda sitio, vale elotismo. Los cuerpos a los 50 no son lo mismo. La historia como comerse cuando ya tienes setenta Cuando ya tienes setenta Aunque todavía te encanta Y alguien que más aguanta Cuando ya tienes setenta Ahora ve si se levanta No importa la edad que tenga Si de lío tiene gana Al final siempre es lo mismo El hombre siempre es dispuesto Y ella dirá que mañana Llegó la hora de cerrar los ojos De arroparnos calentitos Hora de apagar la luz Llegó la hora de soñar bonito Porque el sueño eres tú Soñar que esta familia se respeta y sabe amar Y que tus hijos tienen un futuro por el que luchar Soñar que no hay violencia en ningún género Y que siempre se respetan los derechos Y que uno ya es suficiente Y soñar que una pareja Aunque sea muy diferente El amor sea el que se encargue De educar el corazón Y que no importa en la edad donde te encuentres Porque el sueño eres tú Mírame bien Soy el espejo de tu historia Por por llegar o en tu memoria Así que espera o recuerda Mírame bien Y cuando discutimos Con un beso nos dormimos Tú a mi derecha Y yo a mi izquierda Y siempre se arreglar Y siempre se arreglar Llegó la陀채� Y siempre se Tú a mi derecha Tú ahí tú Tú ahí tú Tú ahí tú Tú ahí tú Acejetión